Hola amigos de Arena Lucha estamos, ¿y tú hoy? En Tramposo Cuéntanos, ¿qué está haciendo aquí, ahorita en el Museo del Juguete? Aquí nos hicieron una gran invitación, aquí en el Museo del Juguete para apoyar Y pues aquí hay varios compañeros, como ven, y este... Pues aquí apoyaron aquí al Museo del Juguete Y estamos vendiendo nuestros artículos oficiales, con miembros, con nuestros profesionales Y este... Pues aquí estamos con nuestro gusto ¿Qué otros proyectos tiene aparte del día de hoy? Ah, tenemos, vamos a varias expo, trabajamos en el Lucha Ahorita, como está la pandemia, poco a poco se están abriendo las clases Y pues estamos saliendo a la revista ¿Otra expo que tenga próximamente? ¿Dónde será? Vamos a estar en 16, por el... en All Staff Eso va a ser por el metro... hoy no tengo bien la fecha, pero es el 16 de mayo En All Staff, va a estar varias estrellas de la Lucha Libre Y en mis redes sociales como Tramposo Luchador, estoy como Tramposo Luchador en Facebook, en página, Tramposo Luchador y en Instagram también como Tramposo Luchador Y ahí subo todas las fechas que tenemos Perfecto, para que lo estén siguiendo y no pierdan ningún detalle de donde va a estar para que puedan consumir uno de sus productos y tomarse la foto y un autógrafo Claro Pues a todos los amigos de Arena Lucha, les mando un saludo y un abrazo a su amigo el Tramposo Y lo que gusten, aquí estoy para servirles Se despide la cara bonita de Arena Luchas Gracias por ver el video Gracias por ver el video